Esto también es fácil 4 por el logaritmo en base 2 de x al cuadrado más 1 igual al logaritmo en base 2 de 625 Esto es muy muy fácil porque el 4 lo meto aquí arriba y como los 2 son logaritmos en base 2 Esto, x al cuadrado más 1 a la cuarta tiene que ser igual que 625 Ahora, aquí hay un truco Si tengo que hacer esto a la cuarta me muere me da algo Pero 625 yo me doy cuenta de que es 5 a la cuarta Y uso lo mismo que uso aquí Si el logaritmo de este yendo es entonces x al cuadrado más 1 tiene que ser 5 Y la única solución Esto tiene dos soluciones Más 2 y menos 2 Las dos te valen Aquí te valen las dos porque como está x al cuadrado te va a dar siempre positivo No es para tanto Voy a hacer los sistemillos Impeñate Que es lo mismo Lo mismo Lo mismo Lo mismo